... Muy buenas saludos, bienvenidos a los servicios informativos de Andalucía y las Televisión en este 1 de agosto. 1 de agosto, martes, que nos deja este titular. El ministro del Interior ha visitado hoy al que Cierras acompañado por el alcalde de la ciudad, José Nacional Andalucía, y el delegado del gobierno de Andalucía, Antonio Sanz. El objetivo ha sido visitar las instalaciones portuarias que acogen en nuestra ciudad el mayor peso de la operación Paso del Estrecho, así como comprobar sobre el terreno su funcionamiento. Continúan los trabajos municipales para la mejora del barrio de San Isidro. En estos días se están realizando las obras en la calle Libertad y próximamente comenzarán en la plazaleta de San Isidro. El consistorio va a invertir 70.000 euros en estas labores. Anoche se celebraba el acto institucional de las Medallas de la Palma 2017. En esta edición se concedieron reconocimientos a José Mota, Roberto Godino, Salvador Andrades y Pedro Ríos, así como al colectivo Enjalen, por su vinculación y aportación en distintos aspectos a la ciudad. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha visitado hoy al que Cierras acompañado por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, y el delegado del gobierno de Andalucía, Antonio Sanz. El objetivo ha sido visitar las instalaciones portuarias que acogen en nuestra ciudad el mayor peso de la Operación Paso del Estrecho y comprobar sobre el terreno su funcionamiento. Y es que esta edición, que ya cumple el 30 aniversario de la Operación Paso del Estrecho, vuelve a ser un rotundo éxito, tal y como ha destacado el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que posteriormente a la reunión con los distintos colectivos que soportan el peso de la OPE, ha visitado las instalaciones portuarias en plena edición de la OPE. Y por el momento, la Operación Paso del Estrecho se está desarrollando, sin novedades dignas de mención, destacando la normalidad, la agilidad, la seguridad, la ausencia de incidencia y tiempo de espera óptimo. Una media de dos horas, pese al incremento del 29% en los desplazamientos de vehículos y del 1,6% en los embarques respecto del año pasado. El ministro ha destacado la importancia de todos los colectivos que participan en el perfecto funcionamiento del dispositivo que este año ha conseguido que el máximo tiempo de espera para los viajeros que cruzan el Estrecho se haya establecido en tan solo dos horas. Además, Zoido ha destacado la importancia de Algeciras en esta Operación Paso del Estrecho, al soportar al mayor volumen de vehículos y pasajeros en tránsito y hacerlo con seguridad, con un perfecto plan de flota, con la coordinación óptima y con zonas adecuadas para las escalas y las horas de espera que se puedan producir. La bahía de Algeciras representa, fíjense la importancia que tiene, un 71% del total de la Operación Paso del Estrecho en cuanto a vehículos embarcados. De ahí, alcalde, que te queramos reconocer la labor que se hace desde el ayuntamiento y también de la policía local y todos los servicios municipales, así como también a la autoridad portuaria de Algeciras, porque permite que pueda ser una realidad. El ministro ha destacado que hasta el momento más de un millón de personas han cruzado ya al Estrecho con destino a África sin incidencias notables y que espera que se lleguen a tres millones de pasajeros una vez que se cierre el dispositivo y se dé por finalizada esta Operación Paso del Estrecho en esta trigésima edición tal y como la conocemos. El salvamento marítimo ha rescatado hoy a 22 inmigrantes usajarianos que viajaban a bordo de una embarcación neumática de 4 metros cerca de las costas de Tarifa, localidad hasta la que han sido trasladados. Según ha informado el salvamento marítimo, pocos minutos después de las 10 de la mañana, la embarcación Acturus y el helicóptero Limer se encontraban buscando la patera avistada y alrededor de las 11 y 20 los efectivos marítimos localizaron y rescataron a esos 22 inmigrantes como decimos que se encontraban en buen estado de salud y que fueron trasladados hasta el puerto tarifeño. El Ayuntamiento continúa mejorando las calles del barrio de San Isidro. En estos días se está trabajando en la calle Libertad y pronto comenzarán los trabajos en la plazoleta. Los trabajos de esta zona de la ciudad los está ejecutando la empresa Inovia y cuentan con un presupuesto de 70.000 euros. Además están previstas obras en otras zonas como la ciudad, como la cena de la Marina. Los trabajos de mejora no solo de la superficie sino también de las canalizaciones comenzaron en otras calles de San Isidro como San Antonio, Ruiz Agle o la calle Gloria. En estos días se trabaja en la calle Libertad donde en breve se ubicarán los maceteros para mostrar una mejor imagen. Pero tan importante como el exterior es poner a punto lo que no se ve como son las canalizaciones. Lo que se ve no es lo más caro, lo más caro es lo que hay debajo. Lo que hay debajo en el suelo es lo que más cuesta, las canalizaciones, las acometidas, todo eso es lo que más cuesta. Pero lo que sí se nota después es cuando hay lluvias importantes ya no hay inundaciones. Ocurrió en el paseo marítimo, en la rotonda de las anclas, en el ojo del muelle, siempre que llovía había inundación allí. Desde que hicimos la rotonda, pusimos las anclas, se trabajó en el subsuelo, que las tuberías estaban cegadas, pues ya este año cuando ha llovido no se inunda. Es decir, que cuando te gastas el dinero para hacer las cosas bien, muchas veces no se ve. A no ser que se den circunstancias anómalas que sí entonces se hacen evidente la mejora que se ha producido. Una vez finalizados estos trabajos, se quiere acometer la mejora de la típica plazoleta de San Isidro. Asimismo, se va a trabajar en otra zona de la ciudad. Dentro de poco va a haber muchas obras a la vez. Va a haber las obras de los colectores en la parte baja de la Cuesta del Rayo, va a haber obras en la acera de la Marina, va a haber obras arriba en San Isidro y esperemos que pronto empiecen también, porque estamos trabajando en el proyecto de la calle Tarifa. Así que, bueno, vamos a soportar las incomodidades de las obras para después alegrarnos cuando todo esté muy bonito. Más obras. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, destina cerca de 45.000 euros al servicio de redacción de proyecto para las obras de reforma de la Escuela de Arte de Algeciras, cuya finalidad es diseñar las actuaciones a desarrollar en este edificio singular construido en los años 70. La Consejería de Educación ha adjudicado el servicio de redacción de proyectos, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para los trabajos de rehabilitación integral del edificio citado. Esta contratación, que cuenta con un presupuesto de 44.768 euros, será ejecutada por Ecoterno Consultores Técnicos y tiene como objetivo diseñar las actuaciones a desarrollar en este edificio singular para su completa rehabilitación. Le dará especial atención al estudio de compatibilidad de las obras con la actividad docente. La Escuela de Arte de Algeciras, construida en 1971, se caracteriza por su planta en forma de espiral, que da lugar a unos singulares cerramientos en acordeón donde se alternan paredes y cristaleras que se desarrollan en unos planos inclinados con cubiertas de tejas. El proyecto abordará la sustitución de las carpinterías intentando respetar el diseño original, por otras nuevas de aluminio con vidrios con cámaras adaptadas a la normativa vigente. Por otro lado, también se llevará a cabo la reconstrucción de las cubiertas de tejas mediante el desmontaje de las piezas cerámicas, el saneado de la parte superior de las viguetas metálicas y la colocación de tela asfáltica. En las galerías se ejecutará el pavimento de chino lavado existente como terminación. Asimismo, se renovarán las barandillas exteriores de las escaleras, se repondrán luminarias e instalación eléctrica, se adecuarán acabados y se arreglarán fisuras de los cerramientos exteriores. También les contamos que siguiendo con los trabajos de limpieza de choque que el Ayuntamiento de Algeciras está realizando y tras una demanda vecinal se ha procedido a la limpieza de la fuente ubicada en la Avenida España, en el barrio de La Bajadilla. Durante estas labores se han retirado escombros, enseres y bolsas de basura que se encontraban en el vaso de la fuente. Además, en los próximos días se va a pintar esta fuente para que así pueda mostrar una mejor imagen. Y cambiamos de asunto porque la sección sindical de comisiones obreras en Algec ha denunciado que por segundo mes consecutivo la empresa ha incumplido lo dispuesto en el convenio colectivo en relación con el abono de las nóminas. Este sindicato va a trasladar el asunto a la Inspección de Trabajo para reclamar su intervención. Comisiones Obreras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo Algeza, empresa pública municipal, que presta sus servicios en la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza pública, limpieza y mantenimiento de colegios y de dependencias municipales en la ciudad de Algeciras, ante el impago de la nómina correspondiente al mes de julio. La sección sindical de comisiones obreras en Algeza ha puesto de manifiesto que este hecho se repite por segundo mes consecutivo y que supone un incumplimiento fraglante de lo establecido en el convenio colectivo en materia de abono de los salarios y que fija el último día laborable del mes para hacer efectivos los haberes, provocando con ese impago un importante perjuicio a la plantilla. La central sindical ha vuelto a recordar que el año pasado los representantes de los trabajadores fueron receptivos a las pretensiones de la empresa y acordaron modificar el calendario de abono de los salarios con el objeto de evitar tensiones de que asesoraría a la empresa a impedir de esa manera que se produjeran retrasos en los abonos de las nóminas. Desde comisiones obreras se exigen a la dirección de esa empresa pública explicaciones sobre lo que está sucediendo con el abono de los salarios y la adopción de medidas que permitan superar la actual situación, dando cumplimiento a los derechos que los trabajadores tienen consagrados en su convenio colectivo. De igual manera, este sindicato confía en que la actuación de la inspección de trabajo obligue a la dirección de Algeza a cumplir con sus obligaciones. Cambiamos de asuntos porque Verdemar Ecologistas en Acción ha señalado la presencia de mariscadores que siguen expoliando los recursos marinos de las costas del campo de Gibraltar, concretamente ahora en la zona de Punta Carnero, en Algeciras. Según ha informado el colectivo, episodios de estas características se vienen repitiendo en la comarca. En esta ocasión han apuntado que los expoliadores iban ataviados con neoprenos y bolsas y con gran solvencia se movían por la roca rastreando cada hueco. Al mismo tiempo han celebrado que voluntarios de Verdemar, que llevan desde hace tiempo vigilando esa zona, estén recabando resultados. Entienden que los recursos destinados a la vigilancia ambiental deben potenciarse si bien reconocen que los esfuerzos de agentes forestales y guardia civil hacen que se minimicen mucho las visitas de los expoliadores a las costas de la comarca. De otro lado, el Grupo Municipal Socialista reclama que el estudio barimétrico y de erosión costera aprobado en Pleno Municipal para la Bahía de Algeciras el pasado mes de abril se amplía la Ensenada de Getares. Para el portavoz municipal, socialista Fernando Silva, es la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la que tiene que realizar el estudio sin más excusa y determinar las medidas que corresponde tomar. El PSOE de Algeciras se ha comprometido con Verdemar, ecologistas en acción, en reclamar la ampliación a Getares del estudio barimétrico y de erosión del litoral. Y el Comité Ejecutivo Local del Partido Popular de Algeciras celebrado bajo la presidencia del senador José Ignacio Landaluce ha hecho balance del curso político que termina destacando los avances que el equipo de gobierno municipal ha llevado a cabo en la ciudad entre los que destaca la revitalización del barrio de La Caridad o de San Isidro así como numerosas actuaciones en la ciudad y su proyección en eventos como el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía o el haber conseguido cerrar el 2016 con el sexto presupuesto municipal consecutivo con Superávit. También durante el encuentro se dio el visto bueno a nuevas afiliaciones al partido. La familia popular de Algeciras sigue creciendo. Hoy presentamos ni más ni menos que 34 nuevas afiliaciones de los mayores y 18 de nuevas generaciones. En total 52 nuevas afiliaciones al Partido Popular desde el último comité ejecutivo y eso es mucho porque además el Partido Popular de Algeciras es el partido que más afiliados tiene no solo del Partido Popular en toda la provincia de Cádiz sino de cualquier otro partido. Con lo cual nada más que con las nuevas afiliaciones 52 son lo que algunos hacen asambleas. Nosotros con 52 solamente es la nueva hornada de afiliados del Partido Popular. Somos muchos cientos de afiliados que trabajamos con unidad anteponiendo los intereses de la ciudad anteponiendo los intereses de los ciudadanos antes que los intereses de las siglas. Y en la página de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un vecino de Algeciras de 36 años de edad como presunto autor de un robo perpetrado en el interior de un establecimiento en la barriada de San García y de otros tres robos ejecutados en centros de ocio donde tras fracturar los cristales accedía a su interior para apoderarse de la recaudación diaria. Según informa la Comisaría Provincial el presunto autor que cuenta con innumerables antecedentes fue detenido por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana después de sustraer el cajerín de la caja registradora en cuyo interior se encontraba la recaudación de la jornada de trabajo. Según el relato policial el detenido se valió de una piedra de grandes dimensiones para acceder al interior del local impactando contra la cristalera de la puerta principal que logró fracturar tras varios golpes y patadas para a continuación acceder al establecimiento. La investigación permitió determinar la presunta participación del detenido en otros tres robos ejecutados con el mismo modus operandi para apoderarse de las cajas registradoras especialmente de centros de ocio abiertos al público a los que accedía de madrugada. El detenido fue puesto a disposición judicial una vez finalizada la redacción del atestado policial. Y en otra operación agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 37 años de edad también vecino de Algeciras como presunto autor de un delito de simulación. Denunció la supuesta sustracción de la riñonera que portaba entre otras cosas un teléfono de gama alta. Se inventó una historia diciendo que dos jóvenes aprovecharon que se encontraba algo mareado para realizar la sustracción. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en el cuartel de la UR Civil de los Barrios donde un hombre relató que había sido víctima de un robo en Algeciras. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Nuestra Ciudad se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los hechos. El denunciante fue citado para declarar en las dependencias policiales al objeto de aportar más datos sobre lo sucedido pero en su declaración ante las incongruencias manifestadas finalmente confesó lo que verdaderamente había sucedido. La supuesta víctima había extraviado su terminal de teléfono y con el objeto de hacer un uso fraudulento de su seguro y poder recuperar el importe del mismo faltando a la verdad denunció dichos extremos en el cuartel de la Guardia Civil de los Barrios. Fingir ser víctima de una infracción penal o denunciar un inexistente está recogido en el artículo 457 del Código Penal entre los delitos contra la Administración de Justicia y está penado con una multa de 6 a 12 meses. Los agentes investigan todas las denuncias que se realizan para actuar en consecuencia contra los presuntos autores pero si se demuestra la falsedad de lo manifestado la supuesta víctima se convertirá en autora de una infracción penal. Y anoche se celebró en el Centro Documental José Luis Cano el acto institucional de las medallas de La Palma 2017 que fueron entregadas por el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce. En esta edición se concedieron reconocimientos a José Mota Roberto Godino Salvador Andrades y Pedro Ríos así como al colectivo Enyanín por su vinculación y aportación en distintos aspectos a la ciudad. El acto contó con la presencia de familiares y amigos de los galardonados representantes de las diferentes instituciones partidos políticos colectivos sociales y exalcaldes de Algeciras. En su intervención la andaluce destacó que quienes reciben estos reconocimientos públicos encarnan una de las mejores representaciones posibles de la sociedad algecireña. Lo que estas personas representan el esfuerzo que hacen y han hecho día a día y año a año el cariño que tienen por Algeciras y lo que venden fuera y lo que venden fuera de lo que significa ser algecireño y luchar por engrandecer también fuera y por sentirse orgulloso de ser algecireño donde muchas veces tenemos que luchar contra algunos estereotipos que nos dicen lo que no somos porque Algeciras es grande los algecireños son grandes tenemos dificultades por supuesto tenemos problemas y tenemos que superar y lo vamos a superar y estamos superando pero lo superamos con grandeza. El primero en recibir la distinción fue José Mota presidente del club de atletismo Bahía de Algeciras para quien el alcalde tuvo palabras de agradecimiento por su aportación en numerosos proyectos como en la fundación de la peña el barrio el oluba club de fútbol los encuentros del atletismo Enrique Talavera o el club del atletismo Bahía de Algeciras Yo no miro de mí porque lo mío está todo dicho pero levántate levántate no sabéis ustedes las veces que ha tocado la guitarra sin cobrarme un duro no lo sabéis ustedes muy bien la pesada que nos hemos dado de hacer festivales y aquí lo tenéis chico es un poco más grande que yo pero con mucho corazón toda la mente te digo hasta ahora con señores La Andalucía destacó la importante labor que desarrolla desde hace 33 años Roberto Godino en la docencia y en últimos años más centrado en el centro de educación de adultos Juan Ramón Jiménez así como en la creación de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño AEPA 2015 El hacer un trabajo lo más digno posible por mi pueblo y por mis alumnos y sobre todo y es una cosa de la que presumo por estar rodeado de todas estas personas Sobre la figura del guitarrista Salvador Andrade el alcalde su rayoso amor por la guitarra el flamenco y algeciras y su aportación cultural y musical en eventos de relevancia como el encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía y mi padre nos enseñó una cosa muy bonita a todos los hermanos y a toda la familia mi padre era de los barrios pero amó hasta su muerte algeciras entonces para mí es muy bonito hoy me emociona por mi padre es muy bonito recibir esta medalla que él se hubiera sentido muy orgulloso y se la dedico de todo corazón a él a mis amigos que estoy rodeado de ellos a mi ciudad a mi alcalde a su corporación municipal a su equipo de gobierno y a la corporación municipal muchísimas gracias el alcalde destacó igualmente el trabajo desarrollado por los miembros del colectivo en Yanín en atención sanitaria de los refugiados saharauis la andaluza entregó el galardón al presidente del colectivo Antonio Caravaca y a varios de los integrantes de Yanín este es el momento también para hacer nuevamente público nuestro agradecimiento al hospital Punta de Europa a sus profesionales a las autoridades organizaciones y empresas de nuestra comarca a los medios de comunicación que han confiado y divulgado la labor de Yanín su compromiso y su trabajo a los presentes y a los que no pueden acompañarnos hoy gracias por hacer posible un poco de bien en un mundo tan convulso en Yanín todos sus miembros llevaremos con todo el orgullo posible esta mención de nuestra ciudad la quinta medalla se entregó a Pedro Ríos quien fuera comisario jefe de la comandancia de la policía nacional en Algeciras de quien la Andaluz destacó la extensa trayectoria profesional y labor coordinada con los cuerpos de seguridad del estado para que Algeciras sea una de las ciudades más seguras quiero agradecer este reconocimiento pues uno de los valores que mis padres me enseñaron es que de bien nacido ser agradecido y yo lo estoy profundamente pero en la misma medida en la que agradezco el reconocimiento también creo que aunque se trate de un reconocimiento individual en mi caso es un reconocimiento a la labor de la policía nacional durante el tiempo que he estado al frente de la comisaría local sin la labor de todos y cada uno de los componentes de la comisaría local y de la colaboración y coordinación con el resto de operadores de seguridad especialmente con la policía local no habría sido posible que Algeciras haya sido una de las ciudades más seguras de España durante los ocho años que he permanecido al frente de ella el acto finalizó con la interpretación a violín del himno de Andalucía y España a cargo de Daniel Valencia alumno de la Escuela Municipal Sánchez Verdú y Algeciras se prepara este mes para disfrutar de tres esperados conciertos este viernes cuatro Vanessa Martín el sábado cinco los Gemelier y el sábado doce Melendi a estas tres actuaciones se suma también la noche carnavalesca cuya 32ª edición se disfrutará en el Parque María Cristina el sábado 19 de agosto así se completan las actividades lúdicas de este verano después de los conciertos y actividades de julio con el cuarto encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía tanto los responsables municipales como el promotor José Luis Lara han destacado que el objetivo es trabajar para que Algeciras siga viva este verano lleno de atractivos el complemento que nos faltaba después de un verano cultural de Algeciras impresionante pues terminamos con tres conciertos muy importantes a nivel nacional tenemos a Melendi que es una figura contrastada Vanessa Martín que está haciendo el concierto revelación de todo el verano y luego pues vuelven los Gemelier porque la verdad que hay mucho público que nos lo demanda así que después como bien dice el alcalde después del verano que llevamos cultural que es algo impresionante creo que estamos a la altura de cualquier ciudad de las más importantes de España en cuanto a temas culturales y en temas de conciertos y esto pues pone la guinda agradecer como siempre a la iniciativa privada que traiga estos conciertos para que todos podamos disfrutar de ellos no solo los algecireños sino todos los campos y raltareños y hacer un llamamiento para que todo el mundo vaya el viernes y el sábado y luego el día 12 a ver nuestros conciertos con estos conciertos después con la noche carnavalesca y con todo lo que estamos preparando Algeciras tiene mucha vida y Algeciras bueno la restauración las terrazas están llenas da gusto salir ver como todo todo el mundo convive y eso es pues muy bonito porque cuando ves a la gente que está con sus familias con sus amigos que está participando que está disfrutando pues uno se alegra y el centro regional de transfusión sanguínea en la provincia de Cádiz continúa su actividad en agosto con una programación de colectas de sangre que llegarán a 29 poblaciones en el marco de la campaña verano solidario y andalucía dona sangre que buscan concienciar a la ciudadanía de que las necesidades en los centros sanitarios de los derivados procedentes de las donaciones son continuas y están en constante aumento Algeciras se encuentra en la agenda de citas con la primera colecta hoy en el centro de salud de la barriada del Saladillo La red andaluza de medicina transfusional tejidos y células espera alcanzar durante el verano las 9.000 donaciones de sangre en la provincia para lo cual ha programado en los tres meses estivales un total de 179 colectas en poblaciones de la provincia de Cádiz si bien también es posible seguir donando sangre en las sedes de los centros de transfusión en los hospitales de Jerez y Puerta del Mar estas colectas se han diseñado específicamente para asegurar un adecuado abastecimiento durante todo el periodo vacacional reforzando especialmente los días más críticos que son los que coinciden con las operaciones salida de tráfico a principios y finales de mes y el 15 de agosto esta misma semana los equipos móviles estarán en Algeciras hoy día 1 de agosto de 6 de la tarde a 10 de la noche en el centro de salud de la barriada del Saladillo las próximas citas para los donantes de sangre en Algeciras se han establecido el 14 de agosto en la rotonda del Pandero donde se instalará el autobús de donaciones en el recinto ferial y regresará para una nueva colecta el 16 de agosto en la misma ubicación desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche ya en el mes de septiembre el día 5 la colecta se traslada al centro de salud del Saladillo el día 7 el autobús volverá al recinto ferial para concluir la agenda de colecta de sangre el 15 de septiembre en la asociación de vecinos Bahía del Mar en San José Artesano en horarios de 6 de la tarde a 10 de la noche cabe recordar que los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos no padecer enfermedades crónicas ni tener ninguna infección aguda y antes de pasar a la información deportiva les informamos de que la Delegación Municipal de Participación Ciudadana ha anunciado que durante el mes de agosto la oficina de atención al ciudadano permanecerá cerrada en horario de tarde pudiendo las personas que no necesiten de sus servicios acudir en su habitual horario de mañana de 8 y media a 1 y media de la mañana Pablo Ganez seguirá como jugador de las Giziras Club de Fútbol al menos una temporada más la cláusula de su contrato señalaba que en el caso de no recibir una oferta de un equipo de superior categoría antes del 31 de julio el jugador seguiría en las filas del Club de la Amenacha una buena noticia para los albirrojos que contarán con el Centro Campista Internacional de origen ecuato-guineano Una de las grandes incógnitas en la confección de la plantilla de las Giziras Club de Fútbol queda despejada Pablo Ganez firmó a mediados del mes de julio un contrato por el que se comprometía a seguir en caso de no recibir una oferta convincente de un equipo superior Le han llegado ofertas tanto de tercera como de segunda B pero él dejó claro a la directiva que solo saldría del club si llegaba la llamada de un equipo de la categoría de bronce y una oferta convincente Esa oferta no ha cumplido con las exigencias deportivas y económicas del jugador por lo tanto Ganez será albirrojo al menos una temporada más Pablo Ganez Comitre nació el 4 de noviembre de 1994 y tiene 22 años es natural de Málaga aunque con ascendencia ecuato-guineana un jugador que llegó a las Giziras del Arroyo Club Deportivo en tercera división allí disputó un total de 27 partidos en los que convirtió seis goles ha sido integrante de la cantera del Betis en juveniles durante tres años en sus comienzos y posteriormente del Málaga B en tercera división pasando por el San Sebastián de los Reyes y el Arroyo destacan sus 25 goles en los años con el Betis donde comenzó como delantero el jugador llegó a disputar la Copa de África de Naciones con su selección Ganez este pasado año sumó para el equipo y para su cuenta personal como el Día de las Cabezas de San Juan o el Arcos entre otros de sus grandes tardes con el equipo de la Menacha con el que jugó 35 partidos y marcó ocho goles y el Algeciras Club de Fútbol afina la plantilla y a la noticia de la continuidad de Paco Ganez se le suma la búsqueda de un portero de garantías que acompañe a Jesús Romero la semana de enteros comienza hoy en los anexos de la Menacha mañana en Palmones el jueves y viernes tendrán encuentros amistosos en la difícil labor de confeccionar una plantilla siempre aparecen problemas añadidos el que parece preocupar al cuadro técnico del Algeciras Club de Fútbol es el puesto de segundo guardameta el club cuenta con un portero de garantías como es Romero y busca otro que pueda ser de confianza de los técnicos para un equipo que busca el ascenso desde ayer el Algeciras Club de Fútbol tiene a prueba a Pablo Barroso un joven del puerto de Santa María que comenzó la pretemporada con el Jerez Industrial y que estará a prueba con el Club Albirrojo durante toda la semana la plantilla comienza hoy los entrenos en los anexos de la Menacha mañana lo harán en Palmones el jueves jugarán el trofeo de Vérez Málaga en la Costa del Sol y un día más tarde lo harán en casa el viernes ante el Betis B para descansar sábado y domingo José Antonio Asián conocerá más de cerca a los jugadores de esta temporada y realizará fichajes o descartes según las evoluciones de los que se encuentran a prueba restan 26 días para comenzar la liga en Puente Genil y la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras y el Club Deportivo Hongú ha organizado el tercer torneo de voleiplaya Virgen de la Palma que se celebrará en la playa del Rinconcillo el fin de semana del 12 al 13 de agosto en esta edición la competición será a beneficio de la asociación por una sonrisa el precio de la inscripción será de 15 euros por pareja y las solicitudes pueden realizarse a través de la dirección de correo electrónico que ven en sus pantallas pues con el deporte nos marchamos dándole las gracias por la atención que nos prestan volvemos a próximas ediciones informativas que sean felices de la asociación y la asociación Gracias por ver el video